No lo quería comentar porque no le quiero dar importancia a la gente así. ¿Qué onda? Buenos días. Ando aquí haciendo el desayuno. Nos acabamos de levantar. Bueno, Oliver y yo, porque Armando pues trabajó de noche y está dormido ahorita. Y para nosotros voy a hacer un desayuno super like. Huevos rancheros. Hace milenios que no desayuno. Desde ayer se me antojó. Dije, mañana voy a desayunar eso. Y sé que ahorita las cosas... No, me faltan las tortillas, pero ahorita... Para hacer huevos rancheros. Por si te espero que ya hayan visto el tag... El... Has spent as my makeup o... Mi esposo me maquilla. Estaba muerta de la risa. Me daba... No sé por qué me daba tanta risa. Pero bueno, estuvo bien divertido para mí. Al final, ya que me vimos. Ay Dios, ¿verdad? Pero... Pero estuvo divertido. Espero que les guste. Y si no, pues ni modo. A mí me gustó y yo me divertí. Bueno, voy a seguir aquí con las labores domésticas. Porque hoy me voy a poner a trabajar. De hecho, necesito tela. A ver si Armando me lleva. Que necesito tela negra. Ya no tengo para los pantalones de Mimi. Tengo lo demás cortado. Lo demás trabajo que me ha salido cortadito y todo, pero... La tela negra, pues es básica. La uso muchísimo. Y ya se me acabó. Me queda muy poquita. No me alcanza para un pantalón. Es un retacito para... No me alcanza ni para unos mocacines. No me alcanza para nada. Entonces tengo que ir a comprar la tela. Para ponerme a trabajar ya. Venga. A ver... ¡Ah!", ¡Why?! ¡Olé! ¡Qué risa! ¡Póntelo, póntelo! ¡Ay, olé! Le hedoro. ¡Qué risa! Loquillo No 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 Dame un kiss Muacho mi niño muacho Di agua 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 Muy bien ¡Bravo! Di agua Agua Y Ananda abandonando Rexona Se la pasa abandonando, Ananda No, es que no me he bañado desde hace como 5 días Qué asquerosidad ¿Y tú? Yo sí, fíjate ¿Cuándo? Qué verbo, porque yo estuve aquí toda la mañana Dormido Ay niño Loquillo Ya nos vamos Vamos a ir a comprar tela Porque me hace falta, como les decía hace rato Me hace falta Tela negra Para terminar lo que estoy haciendo Y Pues vámonos Tengo que comprar eso Y Lo peor de todo es que quiero ir a ver las telas allá con Bueno, en un lugar donde voy Que venden telas de un montón de diferentes Entonces Hay recondito en el centro Y Quiero ir, pero No sé, a ver si nos alcanza el tiempo Quedando en las telas Pero Estoy viendo que No tienen el negro que normalmente uso Que es una bien gruesa Nomás tienen esta que está bien delgadita Bueno, no está muy delgadita Está lo normal Es delgadita, la otra estaba más 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 gruesota Me gustaba No Ni modo, voy a comprar de este Vamos a Comprar comida china Para Llevar Aunque ya vinta Llevar No, lo que quiere ver es El Buda Todo de la panza El Buda Darle un besito al Buda Mira mi amor Armando como siempre Echándole a todas esas cosas Nada, no quiero eso yo creo Un chicle te lo va a pedir Y uno puede comer chicle Y ni modo que te lo eches a la bolsa Y ni modo que te lo eches a la bolsa Ya me da miedo que me graben El hombre que te lo va a quedar gorda ¿La gente qué? Le va a quedar gorda a la gente Ni modo Y aunque no te grabe Hay gente a la que no le caes bien ¿Qué te pasa? Yo soy un pan de Dios Seguramente Siempre en el mundo va a haber alguien a la que no le caes bien Yo le caigo bien a todos Soy el más poco ¿De cuál te antojas? Strawberry? Pineapple? Se llama Buda El Oli le tiene miedo al Buda Le tiene miedo al Buda Y no se mueve de aquí Estamos esperando nuestra comida y tenemos mucha hambre Estamos esperando nuestra comida y tenemos mucha hambre Ven Ni siquiera la veo Mira una pelota Pótala, piéntala Siéntala, piéntala Pasa Ni siquiera Vamos a montar en todo el pan Buda Se llama Buda No Había una mecera Que estaba igualita, Miguel Galván Como cuando los disfrazaban de mujer Ay, me daba mucha risa porque estaba igualita Pobrecita, dice Armando Sí, pobrecita, porque el señor Ese está re feo, bueno, de la cara no la vi bien Pero estaba, bueno, estaba En la cara no la vi con mucha Tensión, pero de perfil se pareció Un montón Acabamos de llegar, ahora sí de comer Tengo mucha hambre A ver, la galletita de la fortuna A ver qué dice Yo nunca me espero hasta el final ¿Se supone que te la debes de comer Cuando terminas de comer? Digo, que la debes de haber ¿Cuándo terminas de comer? Pedimos Un lonche, porque nosotros Con un lonche comemos los dos Y Pedimos Pollo mongolia Antes me equivocaba Y le decía magnolia Pero la gente De la comida china sí me entendía Y me daba lo que yo quería Y hasta que Armando me dijo, es mongolia Tenemos un bolito Tranquilo, quito Está bien bueno este Y no, no es de perro Ni de rata ¿Qué onda? ¿Qué onda? Acabamos de comer Y estaba Estaba buena A mí me gustó mucho Lo más que le faltó Menos chile Le sobró chile Bueno, le sobró demasiada cebolla Siempre Y faltaron chuncun Y los churritos Y Oliver comió bien Comió súper bien Oliver Comió pescado Y arroz Me veré No sé No creo Ahí sí Oli comió súper Súper bien Se comió Casi todo el filete De pescado Anda bien platicador Últimamente Sí Hoy dijo agua Por primera vez Agua Oliver, di agua 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 Muy bien Agua 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 Ya no la dijo Ya nada más Lo enfoqué Agua Me gustó mucho Esa comida china Nunca habíamos ido Nunca habíamos ido ahí Y yo creo que Ya vamos a comprar Siempre ahí Porque Bueno, está cerca De la casa Este Y Entregaron Súper rápido La comida Y la cocina Tenía abierto Como una ventana Grande Atrás del mostrador Y podías ver Toda la cocina Y podías ver A ellos cocinando Este Y la Y todos estaban Cocinando con guantes Hasta acá Hasta el codo Súper limpio Todo está bien bueno La verdad A mí me gustó mucho No me importa a mí Que no den churros Porque yo de todos No me los como Y el chuncún Como eso se lo come Armando Pues sí Se vino así Como sentido Porque cuando compramos Comida china para llevar Normalmente se come El chuncún en el carro Ahí va mordisqueando Porque ya no aguanta el hambre A ver Espérate Yo te bajo Listo Y ahora como no había Pues nos vinimos calaveriando Todo el camino Tengo que Rellenar Todos estos pañales Y hace rato Me puse a subir Fotos Bueno me puse a editarlas Se ve bien feo Fotos De una ropa Que subí ahora Que ya me mandó fotos La mamá De este bebé Tan chulo Estos pantalones Están en la tienda A ver Y empezamos a vender Tutus Miren este para Halloween Que cute Y este De brujita Está súper bonito Porque tiene como Glitter ahí Se ve bien bonito Y viene con gorrito Y toda la cosa Está disponible en la tienda También Miren que bonito Esto Bien chiquitita Está bien chiquitita Y este Que es como Pantalón falda Con faldita Y su bandita Así como estilo Mimi Se ve bien bonito Bueno a las vanas Se le ve bonito ¿Por qué vienes con tu hijo Que te lo cuide? No Ahora te es responsable De él Dale No 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 Mira chamaco ¿Cómo que le da El nieto? El hijo A la abuela Que lo cuide Chamaco Tenga a su hijo Tenga Dale un kiss Dale un kiss Ay Que es malo Por fin Todo el pañalerío Ahí El cerro Ahora A guardarlos A acomodarlos No hay modo Oye Oliver Mañana va a venir Renata ¿Quieres jugar Con Renata? Oye Oye ¿Quieres jugar Con Renata? ¿Sí? ¿Y vas a prestarle Tus juguetes? Ay ¿Le vas a prestar Tus juguetes? ¿Sí? Oye Oliver Pero no la vayas A morder No muerdas A nena No 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 la muerdas No la debes De morder ¿Eh? ¿No la vas a morder? ¿Sí? No No la muerdas No 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 Ay ¿Qué onda? Ay Tengo un montón De sueño Ando Encantado Haciendo cosas Normales Que hacen Todas las Amas De casa Y ahorita Me voy a poner A editar Lo más Que pueda Y después Me voy a poner A coser Así que Me espera Una noche Muy larga Ya son Las 12 De la noche Faltan 10 Para las 12 Y no me he empezado A editar Porque me puse A ¿Qué me puse a hacer? Ya ni sé ¿Qué me puse a hacer? Un cupón Porque tengo Varias amistades Que me preguntan Mucho Por cosas De la tienda Me mandan Mensajes Y eso Y este Y E hice un cupón Para ellas Para familia Y amigos Permanente Del 25% De descuento Para que Lo usen Cuando compren En el total De su compra Hice el cupón Porque luego Quieren Comprarme Por mensaje Y Pues quieren Que se los de Super exageradamente Regalado Casi Quieren comprar Por mensaje Es muy barato Y así Y así Y súper Exagerada Así Una cosa Bien elegante Bien bonita Pero bien Barata Y en abonos Y que se las lleve A su casa Y pues no A mí eso no me conviene Y pues no Pongo mi Mi límite Entonces puse El cupón El cupón De 25% De descuento Pero si puse Si les dije No vendo Por inbox No vendo Por mensajes No apliquen Tutus Porque esos Yo no los hago Y no puedo Comprometer A otra persona A que dé Un descuento O sea No Eso es Ella Las ganancias Son para ella Y todo Eso no es algo Para mí Y pues que Las tallas Solamente son De 0 a 2 años No importa Cuanto deseen Una talla más grande No la hago Yo pongo mis límites Es lo que estoy intentando Ponerle en límites A la gente Porque luego Le das la mano Y te agarran Hasta el pescuezo A lo mejor Lo uso también Para la gente De México Nada más Tal vez Porque Cuando yo entro A mi tienda Yo vendo normalmente En dólar Entonces Entro a la tienda Y todos los precios Me salen en dólar Pero cuando entro De una página O de algo exterior Pues no desde mi cuenta Sino desde otra Otro buscador O desde otra computadora Veo los precios En pesos Digo Ay cabro Y está bien caro Digo O sea A mí se me hace caro Para México Se me hacen precios Muy caros Por eso yo creo Que en México Ni en América En América Latina Creo que en América En general En América Latina No he vendido nada Ni en México He vendido absolutamente nada Bueno No No he vendido nada En México Creo que Ah no Si si he vendido En México Ya me acordé Que si si he vendido Directamente Ya así como que Si de verdad Quieren comprar Ahí está el cupón Ahí está el descuento Úsenlo directamente En la tienda Compren directamente En la tienda Yo voy a saber Que son ustedes O que me agreguen Una nota ahí Cuando paguen Porque se puede agregar Un mensaje Ey soy yo Soy fulanita ¿No? Y ya Pues nos ponemos de acuerdo Para dárselo Si quisiera vender En México Yo quisiera Que Se fueran más accesibles Aquí en México Entonces yo Yo pienso Lo voy a Platicar con la almohada Lo voy a meditar En la almohada De si usar Este cupón En la tienda Para Gente de México Tengo que hacerlo especial O sea no poner El cupón por todas partes Ahorita solamente Está en mi face Y para mis amigos Y mi familia ¿No? Y tal vez Lo ponga No sé Denme algunas ideas Porque no sé No quiero que el cupón Este por todas partes Porque no quiero que Gente de Estados Unidos O gente de otro país Y no sé cómo hacerlo Pero pues bueno Yo creo que en mi face No sé si debería de ponerlo El link de mi face Para que solamente La gente que está interesada En comprar Pues que me mande Solicitud Y pues que puedan ver El cupón Para que puedan comprar Porque no quiero El cupón En Estados Unidos Solamente para aquí Para México O tal vez me espere Nada más Ya que está La página web De la tienda Tal vez allí Si se puede hacer Un cupón Solamente para México Y pues No sé No sé si poner El link de mi face Porque es algo Bien personal Y yo sé Bien exagerada Con la privacidad De mi face Y cosas de esas Pues Pero No sé Ustedes díganme A la que le interese Comprar De verdad Mándenme un mensaje Privado Aquí en YouTube Y yo les puedo Mandar el link De mi face Y ya para que me agreguen Y puedan ver el cupón Porque no se los quiero Mandar por YouTube Porque Ay no sé Es que es algo Como que No quiero que ande Rodando por ahí El cupón No sé Ustedes díganme Tengo un montón De sueños Se me están torciendo Los ojos del sueño Ustedes díganme No sé Cómo le hacemos